Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Gustavo Sadi. Gracias señor Presidente, muy breve. Desde este bloque adherimos a cada una de las palabras por el homenaje al diputado Héctor Olivares. La verdad que no salimos de nuestra consternación por estas muertes absurdas. Queremos enviar las condolencias como lo hicimos públicamente a sus familiares, a sus amigos, al bloque de la Unión Cívica Radical, al bloque de Cambiemos, a todo el pueblo de la provincia de La Rioja. Creo que es una cuestión de todo el pueblo de la provincia de La Rioja. Y la verdad que como catamarqueño también a nosotros nos pegó muy duro este hecho, la verdad, cobarde, este asesinato brutal porque ha fallecido un compromisiano nuestro, como el señor Miguel Yadón, miembro de una familia tradicional de la provincia de Catamarca, más precisamente del departamento Pomán. Una excelente persona, un excelente profesional y también no queríamos dejar pasar la oportunidad para enviar las condolencias a su familia. Lo conozco a su hijo, son gente de excelente madera. Así que muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.